Música Bien amigos, llegamos a la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy Como siempre, sumamente agradecido con todos ustedes a lo largo de todos nuestros programas Ustedes nos apoyan tanto los lunes, los miércoles y los viernes Vamos a darle respuesta Alberto, le damos en expectativa lo que es nuestra frase del día La vamos a ver de nuevo a continuación y dice así Nunca subestimes el corazón de un campeón ¿Quién lo dijo Alberto Ferrer? La opción número 4, Rudy Tomjanovic El artífice nada más y nada menos de que Cara Herrera Allen debutara en la NBA con los Houston Rockets Un hombre con muchísima experiencia en el baloncesto internacional Fue durante muchos años técnico del Real Madrid en España Y luego vivió la época dorada de los Houston Rockets cuando Jaquín Olajuwon y compañía se alzaron con par de títulos en la NBA Bueno, estás nombrando lo mejor del básquetbol mundial, lo mejor en la historia del básquet Jaquín Olajuwon Sí señor, el nigeriano marcó una época entre los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA Una NBA que por cierto, lo comentábamos en el segmento anterior Va a recibir su edición de las estrellas número 61 en el Anway Center Harina de nada más y nada menos que la ciudad de Orlando en el sur de la Florida Una edición que se viene bien especial Vamos a ver por supuesto figuras de la talla de Kobe Bryant y compañía Pau Gasol, de igual manera Pau Gasol un duelo bien importante ante su hermano Mar Gasol de los Memphis Grizzlies De igual manera el aporte que puedan dar o el colorido que se pueda dar en este encuentro Entre las combinaciones entre Dwayne Wade y por supuesto su compañero LeBron James Pero también más allá de lo que es el encuentro en sí entre la conferencia del este y del oeste Va a haber una serie de enfrentamientos bien particulares Por un parte está el Rising Challenge Stars que será el encuentro entre aquellas figuras que no toman participación en el juego de las estrellas Pero que será un encuentro benéfico inclusive Y sabes quién van a ser los coachs Nada más y nada menos que Charles Barkley y Shaquille O'Neal No buenísimo, increíble poder ver a los dos grandes exjugadores de la NBA en esta oportunidad dirigiendo Y bueno será un espectáculo Sí, de igual manera vamos a contar con el juego entre los rookies y los softballos Vamos a ver a Blake Griffin en acción por parte de los softballos enfrentando Quiero decir nada más y nada menos que a Ricky Rubio El novato sensación, el español al servicio de los Minnesota Timberwolves ¿Algún favoritismo Edwin? Creo que los softballos se van a imponer El segundo año siempre va a ser de mayor valía a la hora de estos enfrentamientos Y en el juego que a todos nos importa El juego entre por supuesto lo que serán en la conferencia del este y del oeste Me inclino sin duda alguna por la conferencia del este Creo que el aporte de LeBron James y Duengue va a ser vital esta combinación Bueno pero no adelantemos Aquí tenemos nuestras predicciones para lo que es el juego de las estrellas de la NBA Tenemos que el señor Edwin Palma, mi persona Alberto Ferrer Y nuestro productor, el gran Yajan González Han escogido la conferencia del este Mientras que nuestro otro gran productor, el señor Juan Diego Faría Ha escogido la conferencia del oeste Bueno sin duda alguna en la variedad del gusto Vamos a ver quién puede llevarse a la postre Este enfrentamiento bien pero bien importante También en nuestros acostumbrados pronósticos para el fin de semana Tenemos para todos ustedes ¿Qué va a pasar en torno al fútbol italiano? Se viene una jornada vital en las aspiraciones Oigan bien, vital en las aspiraciones de cualquiera de estos dos equipos Se enfrenta la bequia señora de Turín La Juventus enfrentando al equipo rossonero del Milan Bueno, vemos en pantalla un solo empate Esto lo decía nuestro productor Yajan González Creo que hay criterio común entre tanto Juan Diego Faría Nuestro productor al igual que Alberto Ferrer Ávila y este servidor El Milan deben ponerse en San Siro cómodamente ante la Juventus Una Juventus que ha tenido un Ricardo Candreva que viene en descenso De igual manera no ha sido el mismo equipo del arranque del año Lo cierto es que el Milan, si bien es cierto, también ha estado un poco intermitente Puede llevarse esta victoria que de igual manera lo pondría cómodo en la punta Sacándole hasta cuatro puntos a la Juventus Y tenemos nuestra tercera predicción que es en el fútbol venezolano El equipo Mineros contra el equipo Llaneros Mineros viviendo un muy buen inicio De lo que fue el torneo clausura Creo que definitivamente se puede imponer Yajan González de nuevo nos lleva a la contraria Y dice que el elenco llanero se va a llevar la victoria Bueno, aquí va a pasar algo muy interesante Porque el señor Yajan González y mi persona Mantenemos el liderazgo en lo que es En acertar lo que son las predicciones Y bueno, se va a dividir Estamos cerca, seguro que sí Por supuesto que sí Sí señor, es momento de despedirnos Alberto con ustedes amigos Como siempre va a ser hasta una nueva emisión El próximo día lunes estaremos con más Del deporte, por supuesto aquí en Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión En nombre de Alberto Ferrer Ávila y este servidor Edwin Palma junto a todo nuestro equipo técnico y de producción Les deseamos un feliz fin de semana Y el lunes mucho más De Idioma Deporte por Atel Televisión Que estén muy bien Recuerden hacer deporte este fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!